Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, cocina dulce, entre los dos salados. Bueno, vamos a hacer un pavé, pero de estos pavés que te le vas a probar y vas a volver a querer hacerle casi todos los días de la semana. ¿Y sabes por qué tan importante? Porque nunca más tu día va a probar una cosa así. Igual. Porque no vamos a hacer nunca más voy yo un pavé. No, claro que sí, ya verás. Y lo único bueno de esto que es, se hace súper rápido, súper sencillo y le puedes hacer ahora mismo y eso para ver la película de la tarde, eso de las 4 o las 5 de la tarde, le puedes tener frío ya y para meterle el cucharón. Muy bien, todo muy lindo, José, pero vos te lavaste las manos bien. Claro que sí, antes, siempre. Bueno, porque para lavarte las manos bien tenés que usar, por supuesto, activo 100 y todos los utensilios de la cocina se quedan como si fuera de paquete, después de sacar toda la grasa con este activo 100, que con su fórmula mágina 4 a 1 en relación precio. O sea que con la calidad que tiene, más otra vez el 4 a 1 y te deja como si fuera de paquete. No, olvídate, espectacular. Bueno, ahora sí. ¿Sabes lo que quiero? Que me vayas fileteando, no todos, por lo menos 6, 8 duraznitos la mitad. Cuchillo de hierro, cuchillo de viajes, cuchillo de carne y de fogatas, hoy te toca cortar durazno en lata. Cuchillo de fogata, hoy te toca cortar durazno en lata. Yo voy a separar la yema de la clara. Dale, perfecto. Metele, adelante. Bueno, tenemos 3 huevitos aquí, Colasu. Bueno. ¿Ves como con el activo 100 y la hermana Orvien? Sí. Ahí se separa rápido la yema de la clara. ¿Cuánto querés que te coloque todo esto luego? No, 6 o 8 mitades, hombre. No te calientes tampoco. Bueno, perfecto. Ahí está, muy bien. Yo, José, normalmente el pavé hago solamente pavé, no pa comer. No te he entendido eso. Está bueno. Está bueno el chiste. No te he entendido eso. ¿Pavé o paver? Bueno, acá está. Bueno, ahí estamos separados ya. Me seco la manita. Sí. Bueno. Y ahí empezamos. Fuego. Pero vos sos lo más dulce que yo, José. No, no lo creas, no. Hay que hacer, ¿no? Bueno, 3 cucharadas de fécula de maíz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 cucharadas de fécula de maíz. Vale. Aquí tenemos una latita de leche condensada. Una latita. Sí. Y eso le pones con el... Con la fécula de maíz, José, ¿eh? Sí, señor. Las 3 yemitas de huevo. Ok. Sobre el fuego directamente. Y ahí damos una mezcla a esto. Rápido para que no se caliente todavía, ¿verdad? Para que no se caliente y, por supuesto, que no se hagan grumos, ¿no? No se coagule. Bueno, con qué rapidez te corté las 10 mitades de durazno. Y vean, ya verás qué cosa más rápida y más eficaz. Aquí vamos echando crema de leche. Ok. Ok. Ok, perfecto ahí. Más o menos medio litro. Dale. Ahí he manchado un poquitín, que no es apto de mí, pero bueno, se fue. Sí, sí. Y ahí esperamos a que espese. Cuando hacemos dulce está todo permitido, mi querido José. Claro que sí. Bueno, ustedes saben, para las redes sociales tienen que acudir para poder reconfirmar todo lo que está haciendo el señor José Torrijo con la medida exacta. Ahora tenés que mirarle nomás, porque en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, en la cocina del fin de PI, vas a encontrar de todo. Hasta este pavé hecho por el señor Torrijo y por el señor Colazo. Así que no te preocupes. Qué lindas cortas los duranditos, ¿no? Mira qué bien que corten. Me parecen flores. Me parecen flores de mi corazón. Qué lindo. Ya verás qué bonito el pavé no va a salir. Bueno. ¿Querés que hagas algo con esta... Si quieres poner la primera base sin mojar en ese de cristal, que se va a ver. Así, en forma de ocho. No, en forma como te entre. Bueno. Colocas la primera base así sin mojar. Dale. Arriba de esa base que le quieres poner los duraznos. Nos vamos a echar primero la preparación esta. Bueno. Ok, cómo no. Qué bien se te da, ¿eh? Sí, imagínate, José, que estoy haciendo... Es como hacer terapia, viejo, José. Ahí. Ahí. Yo solamente hago terapia de dos maneras. Haciendo postre. ¿Por qué con postre? Y porque es como que me concentro demasiado para no hacer... Si no dices que tienes paciencia para pesar... No, no, no. Para hacer terapia. Para hacer terapia. Eso quiere decir cuando necesito bajar las revoluciones de mi vida y me voy y hago un postre. Peso, armo... Después no hago nunca más por dos, tres años, ¿verdad? Y la segunda es me voy y le doy alegría a mis ojos cuando me voy a Alex, Sociedad Anónima. Porque acá en la cocina usamos todos los electrodomésticos de ElectroStar. Y en mi casa también. La vez pasada me fui con Gabriela. Muy mala idea porque llevó todo. Encontrar los mejores electrodomésticos para tu cocina en Alex, Sociedad Anónima. Heladera, hornos, microondas, placas y mucho más para equipar tu hogar. Alex, porque mereces lo mejor. Bueno, lo que tienes que hacer es ir a Alex con la chequera y lo que te pida la señora. No, mira, yo te digo una cosa. Con mi señor no me voy más. Me llevó y unas cuantas cosas llevó ahí para la casa, para nuestra cocina. Claro, tiene de todo. Sí. Impresionante. De todo ahí. Sí, señor. ¿Cómo está eso, José? Y bien, ya tomando temperatura y enseguida espesa y ya verás qué rápido le formamos. Ahí echamos la tapita. Sí, está hecho. Ok. Y apagamos el fuego. Vale, ahí y apago el fuego. Muy bien. ¿Más o está bien ha sido uno? Súper. Bueno, ¿y el bermud? Y el bermud ahora vamos a emborrachar los bizcochitos. Ah. ¿Querés que pongo ya los bizcochitos? ¿En el bermud? Es que eres rápido, eh, tío. Sí. No, es que no me quiero atrasar, porque Dios, José, en el barrio más delicado. Mira. Ah, ok, perfecto. La primera capa sin emborrachar el bizcochito, ¿no? Ok, perfecto. Hay que tener paciencia y dedicación. Demasiado bien, el bizcochito está rompiendo todo ahora. No, no quiero romper nada. Ahí. Qué bien. Había sido un gran postrero. ¿Para el bañil no valgo? Sí. Ahí. Ah, y eso va a la era, José, ¿eh? Claro, tiene que ir un poquito, nada. 40 minutos. Para que se enfríe nada más. Para que se enfríe nada más. Ok. Y ahí. Bueno, esto tiene maicena, yema de huevo, leche condensada, crema de leche, y una tapita de vainilla que le puse yo. Y una tapita de esencia de vainilla. Sí, esa le puse yo, José, ¿eh? Eso le pusiste tú, sí, señor. Sí. Y ahí podemos poner el duraznito. Venga. Ah, bueno. Ahí te dejo actuar a ti. Estaba esperando ya hace rato, quería colocar demasiado durazno. Bueno, suma con lo que me costó cortar. Qué bien colocado, me encanta cómo lo hace, qué delicadeza. Imagínate. ¿Eh? Sí. Impresionante, me dejas acojonado. Sí. No, pero mirá cómo entra bien. Es que hay que poner una cama, José. Sí, claro, sí. Una camita ahí bien puesta. Bestial de puestras. Mira lo que es. ¿Te imaginas el bocado ya o no? Sí, estoy imaginándome. Es como que voy a sentir unos duranos en la boca. Sí, ¿no? Sí. Bestial. Mira lo que es. Me has visto justo, parece que ni que he medido. Me dijiste ocho, hice diez y mirá. Y ahora vamos, emborrachamos un poquitín en bermud, el bizcocho. Sí. Simple, mira, simple. Ahí. Sí. Si no es bermud, caña, si no coña, no sé, lo que tengas en casa, ¿no? Sí. Y si es para los chicos, les podemos quitar el alcohol, evaporar. Y sin un licorcito de esos de sin alcohol, que hay muchos ahora, ¿no? Para hacer los tragos de los 15 años, ¿no? Sí. O con chocolate. O con chocolate. Bañadito en chocolate también sería bueno. Sí. Un bañadito en chocolate con chocolate. Pero tampoco es mucho, es para que tenga un poquito el aroma ese, no se emborracha mucho el bizcocho, ¿no? Sí. Este es el famoso pavé. Postre eterno de las chicas cuando querían regalarle al novio algo. Le hice un pavé. ¿Esto? Sí. Acá en Paraguay le hice un pavé. O le llamaba a mi, me acuerdo, le llamaba a la casa de mi prima para saludarle y, hola, ¿estás fulana? Yo le decía, no, mi rey, me decía mi tía, está haciendo un pavé para fulano. Pavé. Bueno, ahí está, ¿no? Sí. ¿Este lo retiramos? Sí, señor. Y ahí le damos a ver si nos llega. Hemos cogido un molde un poquito más grande de lo habitual. Sí. Pero bueno, vamos a tener. Sí, vamos a tener, José. Por favor, no dudes nada, Ancelito. ¿Cómo se llama esa masa? ¿Eh? ¿Cómo se llama esa masa? ¿La crema pastelera o no? Sí, la crema pastelera. Muy bien. Sí, sí. Crema pastelera. ¿Ves, ves qué rápido, Colazo? Sí. Buenísimo. Sí. ¿Esto es como una crema pastelera, dice, o no? Sí. Una crema pastelera, es. Bien redondito. Ya está, perfecto. Bueno, yo quiero, mi querido José, decirte que ese pavé voy a comer bien frío. Después del asado, después del asado. Voy a hacer esta noche una costillita grill con salsa barbacoa casera, sí, señor, de Ochi. Y le quería felicitar, hablando de Ochi, a toda esa gran industria, porque por octavo año consecutivo, ganaron el premio Top of Mind en la clase de embutidos. Así que, mucha felicidad acá de parte de toda la producción de la cocina del finde, porque yo les recuerdo a todos ustedes que hay unos supermercados y locales de Ochi que tienen jamón crudo serrano, espectacular, lo mejor y más sabroso para invitar a los amigos a degustar una picada diferente de primera y jamón crudo serrano deliciosísimo. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Muchas felicidades para esa gran gente sacrificada de mucho trabajo. Felicidades, Ochi, felicidades. Por octavo año consecutivo, ¿eh? Sí, señor. Embutidos es Ochi, no hay más. Bueno, y ahí vamos a decorar con un poquito de cacao, ¿de acuerdo? Pero qué belleza. Sos un genio, José. Sos un capo. A mí no me hubiera ni ocurrido hacer eso. Hay que tener la cabeza despejada, ya que no tenemos pelo, hostias. ¿Te hicieron para ver, José, una vez? Y la verdad es que no. Esto lo meteríamos a la heladera, yo creo que 45 minutos, que no esté frío del todo. Me parece bien. Y a eso de la película de las cuatro, te enamoras con esto. Me encanta, vos sabés que nunca pensé que iba a ser algo tan bueno, Ochi. Bueno, así que miren lo que hice, José, gracias por la ayuda, me diste una muy buena clase con esto. Bueno, ya hicimos un saltadito vacuno, ahora hicimos un padeo y a la vuelta de la pausa venimos con el profesor Torrijos. ¿Qué vas a hacer? Un pollo al ajillo con pocos ingredientes, pero espectacular. La receta típica de Castilla. Bueno, así que venimos enseguida. Llegó el momento de darle vida y sabor a tus platos. No importa si son dulces o salados, pero sí o sí tienen que llevar ingredientes Mickey. Con más de 52 años siendo pioneros en condimentos, especies, repostería, granos, sales, salsas y muchos más. Mickey, ya sabes, cocina con tranquilidad porque tiene la obligación de ser bueno.